Tocando la pelota, ahí está Reyes, bien, la pisa y sigue Reyes, no le pueden quitar el balón, qué bien Reyes Ahí, a ver, tenemos que pedirle ahí a nuestro compañero que tenga el aire siempre hacia el lado Cuidado con Curro, 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 uh, qué cerquita que pasaba esa pelota, ah Qué bien Curro, le digo, recibiendo de espaldas al arco, aguantando esa pelota sobre la marca de Gustavo Rodríguez Y luego lanzando ese imponete derechazo que se pierde por encima del arco de resortín, mire Qué bien que la hizo ahí, ¿no? Sí, le pega muy abajo la pelota, se le levanta justa Se fue nomás Oye, ¿y cómo volaba por los aires?